Música Protégeme Señor con tu espíritu Protégeme Señor con tu espíritu Protégeme Señor con tu espíritu Protégeme, protégeme Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Y déjame vivir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Un saludo ¡Vamos! Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo